Así es, saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar, y es que decenas de dirigentes comunitarios de la comunidad de Villa Padre Nuestro, Venerito y Gato, pues en el día de hoy fueron dejados plantados por las autoridades de la provincia de la Alta Gracia, cuando estos pretendían realizar una asamblea comunitaria, donde exigen un sinnúmero de problemáticas que afectan a dicha comunidad. Nosotros tenemos que unirnos todos por luchar por el bienestar de la comunidad de Venerito. Por ejemplo, si nos vamos a las ceras y contienen de aquí, de la comunidad de Venerito, no tiene una cera que valga la pena, porque está toda destruida. Nosotros estamos en el casé de instalaciones deportivas. Estamos ordenando a los niños en un postrero. La ciudad romana nos cedió el permiso para poder practicar a los niños ahí. También le pedimos a las autoridades, que me gustaría que estuvieran aquí, que nos dejaron plantados hoy aquí en Venerito. Yo quiero decirle que Venerito ya no es el mismo de ayer. De esta semana, de cinco días para acá, no es el mismo. Y nosotros anduvimos toda la oficina de Higüey llevando esa carta, firmándola y todo fue muy bien. Gatando gasolina, perdiendo tiempo, pero el tiempo no está perdido, porque lo vamos a recuperar. Alegaron que si en los próximos días las autoridades no se sientan a escuchar toda la problemática que afecta a esta comunidad, se verán en la obligación de tomar otras medidas. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la comunidad de Venerito, provincia de Alta Gracia. En un reporte especial para José Gutiérrez en CDN, Manuel Peralta. Gracias.